¿Cuánto vale la vida de un periodista en Veracruz? Es que los periodistas somos asesinados, perseguidos, masacrados en algunas veces, levantados. Pues desgraciadamente la mayor parte de las veces, un noventa y tantos por ciento diría yo, por funcionarios de gobierno. Yo nunca me he parado en el palacio de Tecolutla, desde que ella es gobernante, pues para salvaguardar mi integridad física. Pero sí, he recibido amenazas vía WhatsApp, he recibido amenazas vía Facebook. Y yo digo que tengo miedo, pues es verdad, tengo miedo porque soy humano. Luis, obran en mi poder algunos audios, donde el oficial mayor del ayuntamiento está llamando a su gente a lanzar ataques en redes sociales. Si hay patrullas, si hay motos, como usted dice, y hay nuevos elementos, una policía con un mejor rostro, ¿a qué atribuye usted que no haya resultados? Porque hablamos de masacres como la de Huaytepec, hablamos de homicidios como este, hablamos de ajusticiamientos. Entonces, el síndico que fue atacado a balazos aquí a unos cuantos cuadros. A ver, efectivamente, cuando fue lo del síndico, eso ya pasó, acabábamos de entrar y ahorita, eso no tiene nada que ver con esto. Pero ahorita, ya tenemos, estamos con lo de la niña, usted ya está haciendo, ¿por qué? Porque siempre me ha tirado, me ha pedido moches y como no le he dado dinero, me va a tirar. Y permítame, y se lo voy a aclarar ahorita, y enfrenta al pueblo, porque yo no le voy a pagar a ninguna prensa, agarrando dinero del pueblo, como usted que me ha ido a mi oficina y que me dice, y si no, le tiro, y tíreme todo lo que quiera, y aquí estoy dándole la cara al pueblo, no me estoy escondiendo. Y otra cosa, y se lo digo, y se lo digo claro, hemos estado trabajando, así que usted es uno de los más corruptos aquí, porque ha ido y hemos estado trabajando. Usted, para todo, discúlpeme, los elementos jamás van a dar abasto para cuidar a cada persona, porque no puedo poner un policía para cada persona, para cada persona, pero usted nada más quiere venir a que hacer que política, todo lo politiza, no señor, tiene que tener tantito dolor por pena ajena, y respetar, no venga ahorita para tener tantos seguidores justicieros, porque eso quiere tener seguidores y más dinero, porque siempre, siempre me tiras porque no te doy, y ya no te voy a decir nada a ti. Bueno, ¿qué tal? Estamos en esta ocasión con el compañero periodista, conocido por todos como el justiciero, pues bueno, quisiera que retomamos el tema, este difícil tema, de hecho, porque es difícil desempeñar nuestra labor cuando de pronto vemos peligro en el desempeño de nuestro que ser periodístico, yo quisiera, bueno, primero que nada, que nos platicaras un poco de esta situación a manera de recuento. Pues mira, este, amigo Luis, ¿qué te puedo decir? Me gustaría expresar esta frase, ¿cuánto vale la vida de un periodista en Veracruz? Pues bueno, ahí tenemos una galería grande de periodistas asesinados, de periodistas perseguidos, de periodistas, este, desterrados, de periodistas exiliados, y ¿qué te puedo decir? Muchos gobiernos nos han tratado de hacer creer que los periodistas somos perseguidos, que somos acorralados, que somos asesinados por el crimen, pero bueno, la realidad es muy distinta, la realidad, y ahí están las carpetas de investigación, es que los periodistas somos asesinados, perseguidos, masacrados en algunas veces, este, levantados, pues desgraciadamente la mayor parte de las veces, un noventa y tantos por ciento, diría yo, por funcionarios de gobierno, por gente de nuestro gobierno, y cuando digo nuestro gobierno, pues me refiero a todos los partidos, Luis. En caso concreto, tú tuviste, hace algunos días, alguna discrepancia, alguna, sufriste alguna agresión verbal, así comenzó este asunto, recuérdanos un poco. Pues mira, estábamos ahí, en el destino playero de Tecolutla, estábamos cubriendo, igual que con otros compañeros, una nota informó, una nota, porque un día anterior, habían asesinado a una muchachita, y estaba bloqueado la entrada hacia Tecolutla, y ahí, en plena transmisión, en vivo, por una pregunta simple, la alcaldesa se enojó, explotó, se puso furibunda, vamos, este, perdió los estribos, y, y generó ahí, violencia en mi contra, aunque no me amenazó, directamente, bueno, pues, su mirada, sus gestos, el odio que denotaba, pues habla de una amenaza velada, ¿no? Yo quiero retomar ese punto, exactamente, el que estás en este momento exponiendo, porque si bien no hay una amenaza directa, como tú bien dices, hay una reacción violenta, porque si la hay, hay la molestia, eh, quiero preguntarte, y aprovechar, es que me das esta entrevista, para también dejarlo claro, al público, porque esta ha sido, una pregunta constante, o un comentario constante, sobre el video, que se publicó, precisamente, el día de ayer, en tu página, en la página de mi servidor, en la noticia, eh, ella dice que tú me has pedido dinero, ¿lo has hecho? No, definitivamente no, porque nunca hemos tenido, ninguna relación laboral, ninguna relación de trabajo, cero acercamiento, ¿por qué te voy a explicar? Porque en el 2021, cuando era candidata, electa, eh, su hermano fue detenido, sobre la carretera, Gutiérrez, Zamora, Tecolutla, con drogas, iba con tres, con dos amigos más, en un automóvil, y fueron detenidos, por la policía estatal, el noticias, el justiciero, lo publicó, tal cual es, como lo estoy diciendo, con fotografías y todo, esto le molestó mucho, y, y obviamente, pues desde entonces, se abrió, ahí, este, una zanja, entre los dos, yo, nunca me he parado, en el palacio de, de Tecolutla, desde que ella es gobernante, pues por, por, para salvaguardar, mi, mi integridad física. Entonces, ¿a qué podemos atribuirle, que haya, haya hecho ese señalamiento? Escuché la entrevista, tuve la oportunidad, de ver, la grabación, de aquel día, entonces, es una pregunta, que para muchos dicen, oye, es que no tiene nada que ver, con, con el asunto, de, que se estaba dirimiendo, en ese momento, que como bien dices, era el asesinato, de esta menor de edad, que fue, a unas cuadras, muy cercano, del palacio municipal, y también, de la comandancia, de policía, pero dicen los comandarios, es que no tiene nada que ver, no, si tiene que ver, porque estamos hablando, de la, de la inseguridad, que hay, en Tecolutla, actualmente, y es cuando ella, entonces, se molesta, y será que quiso desviar, la atención, de este cuestionamiento, para dirigir, la molestia, que pudiese generar, hacia tu persona? Bueno, mira, aquí, pues surgen, algunas interrogantes, pero, lo que sí te puedo decir, pues es que, la señora, no tiene ningún control, sobre la seguridad, del municipio, tan es así, que, bueno, hablamos de que, días antes, de que se asesinara, esa niña, pues ha habido, una masacre, en el, en la comunidad, de Jucunitepec, donde algunas personas, fueron asesinadas, entre ellos, este, una mujer, y una niña, que resultó herida, y otros, como le recordaba, yo ese día, lo del síndico, lo de la niña, lo de cualquier cantidad, de hecho, esa pregunta, del síndico, fue lo que, el detenó, esta situación, exactamente, le molestó mucho, que se hablara, ahí lo del síndico, y pues, igual, fue atacado, a balazos, a dos cuadras, del, también cercanamente, ahí coincidimos, señor, recorres, este, otra cuestión, también, es que, es que, de hecho, el tema, es amplio, también recuerdo, bueno, tú estuviste en el lugar, de los hechos, ahí muy cercanamente, de los manifestantes, y ellos también, hacían recuentos, de una serie, de ataques, dirigidos a menores, de edad, precisamente, en la zona centro, de hecho, por ahí, alguna madre de familia, comentaba, que a una menor, la habían jaloneado, precisamente, uno o dos días antes, sí, sí, mira, es un tema, la ciudad, es un tema, que le cala profundo, le cala profundo, porque, como te dije, hace un ratito, pues, lo tiene, totalmente, fuera de control, su policía, pues, la policía, hace lo que puede, y su respuesta, absurda, no va a poner un policía, para cada habitante, del municipio, eso es que, eso no, 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 no se debe de responder, eso es mentira, porque ahí está, un documento, está un documento, bien firmado, por este, por el mismo ayuntamiento, en donde revela, la cantidad de patrullas, y motocicletas, que le dejaron, y en ese documento, no detalla, si están en buen, en mal estado, ahí dice, que están en buen estado, que los está recibiendo, en buen estado, si estaban en mal estado, entonces, para qué lo firmaron, porque lo dieron, por recibido, exactamente, exactamente, este, otro, otro hecho, que me llama la atención, es que, tú me platicabas, a ver, así que, en una anterior entrevista, que, pasaron los días, después, de esta situación, que dijéramos, alguno, pues simplemente, fue un, exabrupto, que se da en una situación, con tanta presión, sobre todo, de la sociedad, que te rodea, tanto como gobernante, y tú, como también, como periodista, pero entonces, posteriormente, comenzaron a surgir, amenazas, pues sí, mira, este, me comentaron, que no revelara, esta información aún, porque bueno, pues será, de este, para, utilizarla, de manera interna, no, este, pero sí, he recibido amenazas, vía whatsapp, he recibido amenazas, vía este, facebook, y este, y la verdad, es que pues, son muy crudas, pero, yo no voy a, a culparla a ella, ni a nadie, porque pues son, anónimas, no podemos saber, realmente, de quien viene, usted tiene que hacer la investigación, lógicamente, por supuesto, pero, pero bueno, eso es lo que voy, porque mucha gente, se aboca nada más al video, dice, es que no te amenazó, en ese momento, y tú me comentabas, sabes que, posteriormente, precisamente, como lo apuntas, a través de mensajes, me han amenazado, a raíz de esta situación, y es por eso, y es lógico de entender, cualquier persona, lo haría en su sano juicio, que tú decides, hacer este video, para dar a conocer, esta situación, y exponer, realmente, el contexto que rodea, no solamente, al simple hecho ocurrido, aquel día, aquella mañana, y en Tecolutla, sino que, es, toda una situación, que como lo dije, hay alrededor, y el por qué vino, a detonar, pues en esto, que estás viviendo, lamentablemente. Pues mira, Luis, como te digo, esto no empezó, ahorita, de hecho, yo ya he tenido, ya manos de atención, alertas, tan eso sí, que cuando hay alguna, nota roja, que cumplir, algún evento, de alto impacto, en Tecolutla, pues trato de ir acompañado, de usar vías alternas, etcétera, porque ya había tenido, por ahí, algunos avisos, ¿sí? Y bueno, el por qué de este video, por qué decidí hacerlo, decidí hacerlo, porque la opinión pública, tiene que enterarse, tienen que saber, de qué se está tratando, porque, que yo digo, que tengo miedo, pues es verdad, tengo miedo, porque soy humano, porque todos los humanos, tenemos miedo, y el que diga, que no tiene miedo, pues miente, y tengo miedo, pues porque, estas personas, esta señora, pues depende, de una familia violenta, ¿sí? De generadores de violencia, asesinos consumados, y ahí están las carpetas, de investigación, y, que por alguna, por otra razón, son homicidios, flagrantes, que han quedado impunes, ¿sí? Y también quiero recordar, que, tu labor, al menos aquí, en la región, pues ha causado, mucha relevancia, porque, pues ha sido la oportunidad, de cubrir, notas que impactan, por lo general, pues lo tuyo, es lo policíaco, es tu, es tu, es tu, es tu línea de trabajo, yo también, en alguna vez, hasta tu página, también la han hackeado, te han querido, tumbar tus redes sociales, ¿no? Pues mira, de hecho, este, esta es la tercera versión, ya, de Noticias del Justiciero, la primera versión, teníamos ya, por ahí, de los 70 y tantos mil seguidores, y desafortunadamente, pues, fue hackeada, y jamás, aún, con todos los expertos, en informática, no logramos desbloquear la página, la página quedó bloqueada, ahí permanece, pero permanece bloqueada, sí, la segunda versión, pues esa versión, este, fue creada por, dos empresarios, y uno de ellos, fue amenazado, y se retiró, pero, no se retiró, sin antes, tumbar la página, claro, quitaron la página, sí, bueno, pues ahora está, esta tercera versión, donde ya está participando gente, que como dice el logo, sin miedo a la verdad, y esperemos que, pues que no pasen, que nos espanten, y podamos seguir llevando las cosas, al público, de esto lo comento, porque, en varios comentarios, que se han hecho, en el video, vemos a personas, identificadas, o ligadas, de cierta manera, con ciertos asuntos anteriores, ahí en Tecunutla, que afectaban, la imagen de la alcaldesa, también hay que poner atención, sobre eso, porque, hay mucha ofensa, contra tu persona, pero, a mí me llama la atención, realmente, esto que les estoy platicando, que son, de perfiles, afines, al gobierno de Tecunutla, o precisamente, a la figura, de la alcaldesa, esto también, preocupa, y quizás, esto sirva, para las autoridades, para que las investigaciones, las lleven más a fondo, no solamente, que se aboquen, a, a, a lo que ya tenemos, lo superficial, lo que es, lógicamente, tu seguridad, esta, molestia, o presunta molestia, aunque es más que evidente, la que hay, de esta gobernadora, de ahí, en, en este municipio, a tu persona, sino que también, vaya más, que también se aboque, a las redes sociales, porque, también el generar, la molestia, a un encono, contra una persona, pues eso, puede provocar, que alguien, también, tenga, el deseo, de provocarte algo mal, o tú, como lo ves, que piensas, pues sí, que se fanatice, de hecho, este, Luis, este, obran en mi poder, algunos audios, donde, el, el, oficial mayor, del ayuntamiento, está llamando, a su gente, a lanzar ataques, en redes sociales, no me digas, yo te lo voy a hacer llegar, para que tú, pues lo puedas manejar, como tú quieras, no, tú sabes, bueno, no nos espantamos de nada, porque bueno, son los tiempos, de las redes sociales, así es esto, no nos espantamos, de nada, pero una cosa es cierta, o sea, una cosa es la crítica, de otra cosa, son los mensajes, inducidos, malintencionados, para dañar, a una persona, exacto, sí, bueno, pero, este, te refiero, es gente, que se está valiendo, de todo, luego de que, su gobierno, pues se desmorona, luego de que, su popularidad, ha bajado, y siente, que, que la gente, ya no la quiere, pues ahora, se trata de, de agarrar de lo que sea, hasta ver un clavo ardiendo, sí, bueno, pues fue una manera, muy equivocada, no, yo creo, pienso, tal vez, voy a dar mi opinión, en este sentido, porque hay muchas cosas, positivas, en que se pueden, encauzar, eh, las autoridades, pues para llevar un gobierno, a buen puerto, no, algunas acciones, en beneficio de la población, pero bueno, cada quien sabe, cómo gobierne, también, cada pueblo, tiene el gobierno que merece, y, eh, yo quisiera, también aclarar, que este, el objetivo de esta entrevista, que le hago al compañero, es simplemente, para dejar un antecedente, claro, y sobre todo, también con respecto, a, a nuestra audiencia, a quienes día con día, eh, nos leen, siguen esta información, pues también, aclarar sus dudas, que como ustedes ya escucharon, pues yo vengo, como comunicador, en mi obligación, de traer su voz, y preguntarle directamente, como ya lo he hecho, las preguntas más importantes, o, o, o las que generan mayor incertidumbre, y que puntualmente, pues ha contestado él, aquí, en su persona, y bueno, yo quisiera cerrar, con esta, esta entrevista, si quieres tú, dar algún mensaje, a las autoridades, o, quizá a los compañeros, porque pues también, yo sé que, buscaste apoyo en algunos, y simplemente dijeron, no, pero, hay otros, que también vemos, no nada más, a un compañero de trabajo, sino, pues prácticamente, en el periodismo, tenemos que ser hermanos, y pues si la familia no se cuida, pues entonces, ¿quién es? Pues mira, este, mi Luis, con la amplia trayectoria, que tú tienes como periodista, pues conoces bien el gremio, ¿sí? Es un gremio muy, muy disímbolo, ¿sí? Muy heterogéneo, ¿sí? Y entonces, pues hablamos aquí, de compromisos políticos, de compromisos económicos, y desafortunadamente, pues somos pocos, los que realmente, hacemos un periodismo, de compromiso, con la sociedad, un periodismo, además, riesgoso, tú has tenido, he tenido la suerte, de coincidir contigo, en alguna, o que otra nota, policiaca, y tú sabes, el ambiente, ahí se respira, ambiente de peligro, ambiente de riesgo, ¿no? Entonces, no cualquiera está dispuesto, a correr este riesgo. Exactamente. Y los compañeros, pues, los que me apoyaron, como este, Papán, que haga noticia, y tú personalmente, que eres el director, pues, muchísimas gracias. Hubo otros por ahí, que también nos apoyaron, no voy a dar los nombres, porque son demasiados, pero les agradezco infinitamente, y también entiendo, a los que no lo hicieron, porque como te digo, pues, puede ser temor, puede ser arreglos económicos, puede ser compromisos políticos, pueden ser muchas cosas. Entonces, este, pues, entiendo, entiendo perfectamente, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en este caso? También, hay que aclararlo, tú ya también ya hiciste, legalmente tú, lo que tenías que hacer. Sí. Pues mira, aquí lo que sigue, es esperar un poco, hay que esperar, y ver que realmente, las autoridades del Estado, los organismos, especialmente, que se dedican, a este, al cuidado, a la atención de los periodistas, pues, se preocupen, que hagan su chamba, que la Secretaría de Gobierno, haga su chamba, que la Cámara de Diputados, también, ahí hay un organismo, que, se interesa por los periodistas, pues, que también tomen, tomen conocimiento, de hecho, esta denuncia, es, a la opinión pública, más que nada, que la opinión pública, se entere, de lo que está pasando, y de lo que puede pasar, en un futuro. Bueno, ya para concluir, yo sí quisiera decir, que, que esperemos, de verdad, que lo digo, de corazón, que ojalá, pues, esto se arregle, de la mejor manera, y, pues, que no, no, posteriormente, pues, esto sea, una estadística más, como tú, tú lo apuntabas en tu grabación, que, que no sea, un nombre de un compañero más, que tengamos que recordar, cada día, de la libertad de expresión, de verdad, ojalá, me uno a tu petición, de que las autoridades, pues, hagan lo, lo conducente, y, pues, también invitar a la otra parte, ¿no?, para que también entre en conciencia, que, pues, uno hace su trabajo, y, y nuestro trabajo, pues, es cuestionar, y, pues, a veces hay preguntas que se incomodan, pero, cuando se pregunta, en base, a verdad cierta, a hechos que constan, yo siempre lo he dicho, contra la verdad, nada, y ahí es cuando, el político, el gobernante, tiene que, precisamente, sacar, sus dotes, de gobernante, y de político, si es que en realidad no es, así es, pues bueno, no sé si, quieras agregar, finalmente algo más, nada, mi lunes, ya para concluir, solamente, agradecerte, por esta entrevista, agradecerte el apoyo, que le das, a Noticias del Justiciero, y a tu servidor, y, muchísimas, muchísimas gracias, a tu audiencia, a tus seguidores, por este, estar, soportando esta entrevista, no, hombre, hombre, no, no, y este, pues como, regularmente decimos, ojalá, pues que nos sigamos viendo, pronto, muchas gracias por su atención,